Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con este evento que será el 25 de marzo, estamos hablando del Future Game Show Aquí estarán compañías como Sega, EA Game, Warner Brothers, entre otras Estamos hablando también de 40 videojuegos, 30 editoras y desarrolladoras estarían presentes en este evento Que ojalá no sea mucho bla 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 de ese tipo de eventos que se ponen a hablar, 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 hablar Sino que haya gameplay, que haya trailers, que haya cosas interesantes Pero ya veremos, es el 25 del mes de marzo, ahí estará habiendo información en pantalla Ojalá, ojalá que no sea un evento aburrido donde haya mucho bla 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 Trataremos de transmitir el evento así que ya lo saben Ahora pasamos con Jeff Groot que actualiza su lista de eventos Ya saben que dijo que Microsoft iba a tener un evento el 11 y así mismo fue Entonces que ahora actualiza su lista Hay algunos eventos interesantes aquí Aquí está por ejemplo el más cercano que puedo ver Es el evento de Skornik, supuestamente presentaría algo, no sé Bueno, no sé si sería ya oficial la llegada de Final Fantasy 7 Remake a PC o a Xbox Ya que el próximo mes de abril se le acaba la exclusividad por un año Puede ser esto, no sé También otro evento, ya el que hablamos pasado, el 25 de marzo Hay un evento el 31 de marzo de Nintendo Y ahí estará habiendo parte Ahí está también lo que es el Summer Game Fest El E3 Digital Este es el listado de los eventos que se aproximan hasta el E3 Entonces que nada, acaba de actualizar su lista Jeff Groot En cuanto a eventos que ha atinado la gran mayoría Ahora pasamos con Techland que habla de Dying Line 2 Está desmintiendo que el desarrollo sea un infierno Que estén pasando por un montón de problemas Que eso es mentira Es supuestamente lo que dice la compañía Ellos lo que sí dicen es que anunciaron el videojuego muy temprano Según la excusa que pone ahora Techland es eso No, 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 no hay problema en el desarrollo Solamente lo anunciamos muy temprano Supuestamente es lo que dice ella Habría pronto actualizaciones de este videojuego Ya lo dijo Jeff Groot, está ahí Lo vio pasado en su lista Donde estaba este videojuego y estaba también Bueno, la compañía que iba a dar información sobre este videojuego Supuestamente lo aclara Techland dice No hay un infierno de desarrollo Solamente lo anunciamos muy temprano Pero no eran los rumores que salían de los desarrolladores que estaban dentro Que sacaban información que decían Que había ahí, que se cambiaba de idea a cada momento Que no había algo en concreto Supuestamente, pero bueno Vamos a ver Según dice ella Lo anunciaron muy temprano Tal vez eso pasó y tienen la presión de que la gente le pregunta Por anunciar un título muy temprano Si no pregúntenle a Cory Barlow lo que está pasando últimamente en Twitter Pasamos ahora con Samsung que anuncia pantallas OLED en consolas Usted se preguntaría A ver, que consola tiene pantalla Serie X no la tiene Serie S no la tiene PlayStation 5 no la tiene ¿Cuál sería la consola que podría traer una pantalla OLED? Claramente Nintendo Switch ¿De qué se está hablando últimamente? De una Switch Pro Y los mismos rumores hablan de una pantalla OLED Entonces que la propia Samsung Deja entredicho que habrá una nueva versión de Nintendo Switch Ya Samsung lo dice claro Cuando Samsung dice y anuncia La llegada de sus pantallas OLED a consolas Estamos hablando de una versión de Nintendo Switch Pro Claramente la que se está hablando que va a tener este tipo de pantalla Entonces que esto es como una pista O prácticamente Samsung diciendo algo que mucha gente sabe que es obvio Pero que Nintendo no le dirá porque afectaría las ventas Entonces que hasta que no se anuncie Nintendo quiere mantener esto muy bien callado Pero al parecer la propia Samsung lo deja bastante claro Habrá un nuevo modelo de Nintendo Switch utilizando esta pantalla Ahora pasamos con esta noticia O este rumor que le va a gustar a mucha gente Supuestamente Titanfall 3 llegaría en el 2022 Supuestamente tenemos aquí a este Tom Henderson Donde es un experto Ya habló sobre Call of Duty Guerra Moderna Y habló también ha dado detalles de Battlefield 6 Según él este título se lanzaría en el 2022 Según información que él tiene También habla de Starfields Habla de otros videojuegos Entonces que él dice que este llegaría en el 2022 Este Titanfall 3 Ojalá sea verdad Porque es un gran videojuego La saga Titanfall El problema es que el 2 EA Game fue tan estúpida Que lo lanzó en un mal momento Ahora pasamos con David Jaffe Que opina sobre esta imagen que verá en pantalla Donde se puede ver destrucción al Stars Y se puede ver su videojuego que ahí está Como el meme Que Sony le hizo caso a destrucción al Stars Y no a su videojuego Entonces él dice Si bien me gusta destrucción al Stars Pero esto es demasiado bueno y precioso Para no compartirlo Dejando claro que está de acuerdo Que aunque le gustó el videojuego Destrucción al Stars También le hubiese gustado que Sony Hubiese apostado mejor Por una franquicia ya como Twist and Metal Que es el creador de esta franquicia Entonces él lo dijo claro Que es muy bueno Aunque le gustó Destrucción al Stars Pero hubiese estado mejor Que utilizase en su videojuego Porque más o menos Destrucción al Stars Aunque se aleja un poco Pero tampoco se aleja mucho Del título de este hombre Ahora pasamos con este YouTuber Que es un técnico Compró 13 Playstation 5 rotas Él la compró Para ver si la podía arreglar Estuvo viendo el video Y de las 13 Pudo salvar como 6 Hay otras dos Que están ahí En veremos Hay otras que son ya Inservible Puede arreglar De las 13 6 Entonces que O pudo arreglar 6 Entonces que Es interesante ver Como este hombre Consiguió 13 Playstation 5 13 Playstation 5 rotas Supuestamente vienen De garantía Supuestamente vienen No sé Que la venden barata Bueno Pero de las 13 Pudo salvar por lo menos 6 este hombre Y nada Habiendo tanta escasez De consolas Encontrar 13 Playstation 5 rotas Realmente No sé como lo hizo Pero por lo menos De las 13 Pudo salvar 6 Entonces que Bueno hay otras También que están En veremos ahí Entonces que es Interesante esto Que tú puedas Conseguir una Playstation Y quién sabe Si tú la puedas Reparar Y quién sabe Si tú la puedas Reparar Pero esto es Una lotería También lo que se me Hace curioso es Que haya tantas Playstation 5 rotas Una sola persona Consiguió 13 consolas rotas Eso también es Un dato interesante Ahora pasamos Con Starfields Que al parecer El videojuego No llegará Hay gente que dice Que sí Hay gente que dice Que no El proyecto Empezó En el 2016 Empezó El proyecto Todd Howard Volvió al proyecto Luego de Fallout 76 Pero supuestamente Fallout 76 Habría Atrasado Starfield Porque ya había Un culebrón Con este videojuego De Fallout 76 Y no solo eso En esta noticia Vamos a hablar De lo que dice Todd Howard Que tuvo que pedirle Ayuda a Phil Spencer Le pidió ayuda Le dijo Mira Tengo un problemón No sé Por qué Llamó a Phil Spencer Al parecer Ya había negociaciones Estaban entrando En acuerdos Hace dos años Porque de la nada ¿Para qué tú llamas A Phil Spencer? Entonces Como él dice Él lo llamó Y Phil Spencer Le dio un consejo Le dijo Concéntrate En lo que sea Más fácil De momento De hacerlo Otro déjalo Para luego Y ahí Con la ayuda No sé si Hubo ayuda Interna No Pero supuestamente Phil Spencer Ayudó Xbox Ayudó A Fallout 76 Pero lo que Me deja Esto es Aquí hay algo ¿No? De esto De estas palabras Y es que al parecer Ya había una negociación Y se estaba amarrando Todo Y Todd Howard Llamó a Phil Spencer Y le dijo Mira Al final Tú te vas a quedar Con Cinemax Por las negociaciones Como van Vamos a tratar De reparar Este videojuego Para cuando Tú ya tengas Bethesda Y tengas Cinemax Tengas un problema Menos Encima Entonces al parecer Ahí empezaron Y supuestamente Phil Spencer Ayudó a este hombre Y ayudó A Fallout 76 Phil Spencer Le dio unos cuantos Contactos De Xbox Para ver si le podían ayudar Y al final Le ayudaron Esto quiere decir Como ya dije Que antes De hacerse la compra Ya había Una camaradería Entre Todd Howard Y Phil Spencer Ahora pasamos Con esta información Que es muy interesante Que le da mucho dolor De cabeza A mucha gente La palabra Xbox Game Pass Hay gente que no come No duerme Pensando en Xbox Game Pass El pobre Paz El secta Paz Ya saben Los mendigos del Game Pass Hay gente que La verdad La pasa mal Con Xbox Game Pass Yo creo que la pasará Peor con esta información De momento Xbox Game Pass Lleva hasta ahora 534 videojuegos Claramente en conjunto Con el PC Y las consolas En consolas De momento Hay 376 videojuegos Y en PC 252 videojuegos Para un total De 534 videojuegos Lo que es Este servicio Por uno Dependiendo Cada quien Que no Pero el que tenga Por ejemplo El Game Pass Ultimate Va a tener Los 534 videojuegos En mi caso Yo lo tengo Pero no tengo La consola Como yo tengo Xbox Game Pass Ultimate Yo tendría Ahora mismo Disponible 534 videojuegos Porque si tengo PC Me funcionan Los de PC Y si tengo Consola Me funcionan Los de consola Entonces que Para todo aquel Para todo aquel Que tenga Xbox Game Pass Ultimate Tiene ahora mismo 534 videojuegos Estamos hablando Por un módico Precio 13 dólares O creo que son En dólares Son 15 dólares En euros Serían 13 euros Supuestamente Lo que Me han dicho Porque En Europa O España Se paga menos Se paga 13 euros Y en Estados Unidos Se paga 15 Ahí me pueden decir Con el precio De momento Porque yo he visto Que es 15 Entonces que Tendríamos en total 534 videojuegos Por tan solo 13 dólares Al mes Habrá gente Que diga Por ejemplo En Playstation Now Hay 700 Pero no hay Videojuegos Tan vigente Como lo hay En Xbox Game Pass Claramente Hay mucho más Videojuegos vigente Y no tendrás De salida Los títulos De Sonic Como si lo tendrás Con los títulos De Microsoft Y de Bethesda Ahora pasamos Con Mortal Show Este título Que Digital Foundry Acaba de hacer Una comparativa Y otra vez más Serie X En cuanto a resolución Apalea Por mucho A Playstation 5 Estamos hablando Que la resolución De serie X Es de 1800p Mientras que En Playstation 5 Es de 1400p Y tenemos A serie S Claramente No va muy fluido Como en Playstation 5 Aunque se acerque En cuanto a resolución Pero Playstation 5 Va a 60 Sólido Como la roca Aunque hay zonas Incluso Que baja por debajo De los 50 FPS Como ver en pantalla Pero luego Va a 60 Como la roca Serie X Ocasionalmente Baja a 2 FPS O 3 También Digital Foundry Dice que le sorprende La diferencia Que hay en cuanto A resolución Porque estamos hablando De 1800p A 1440p Hay una diferencia Muy notoria Entre serie X Y Playstation 5 Y Hay momentos Ocasionales Que bajan 2 o 3 FPS En este videojuego En serie X Aunque en Playstation 5 En esta comparativa Baja Más de 50 FPS A 49 FPS Como lo verá En pantalla Pero luego de aquí Ambas Se mantiene A 60 FPS Sólidos Solamente Ocasionalmente Puede bajar Los FPS Tanto así Que la gran diferencia Es la resolución Que le lleva Serie X A Playstation 5 Playstation 5 Le lleva poco A serie S Pero el problema De serie S Es que tiene Mucha bajada De FPS Varia entre 50 y 40 FPS Entonces Que en cuanto A rendimiento Sigue dando A demostrar Serie X Que es más potente Que Playstation 5 Aunque hay gente Que ahora Hable De los FPS Y celebra Que tenga Dos o tres FPS Por encima Aunque en cuanto A resolución Este por debajo Pero realmente Tu no vas a notar Tres FPS Que bajen De los 60 Pero al parecer Hay gente Que tiene un ojo Biónico Y si Claramente la fluidez Es importante No he dicho que no Pero si un videojuego Te baja De 60 A 40 Ahí hay problema Pero de un videojuego Que te baje De 60 A 57 56 Y a veces A 55 O 52 Tu no vas a notar Eso Eso tu no lo vas a notar Claramente Playstation 5 Va sólido Como la roca Pero en este videojuego Que serie X Va estupendo En cuanto A la resolución La diferencia Es demasiada notoria Pues si bien Hemos terminado Con estas noticias Semanales Gracias a todos Los que apoyan A este canal Muchísimas gracias A todos ustedes Por ese granito De arena Por apoyar siempre Este canal Que siempre trata De mantenerlos Informados Y también gracias A mis moderadores Señores Hasta la próxima Chau 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 Chau